¿Sabías que la televisión por internet es lo de hoy? Si tú quieres anunciar tu producto o servicio, esta es tu mejor oportunidad porque podemos llegar a miles y miles de hogares con solo un clip. Nosotros aquí en Proyecto Siete del Aire hemos llegado hasta las 101 mil visitas. Esta es tu mejor oportunidad. Solamente tienes que verlo en transmisión en vivo en www.proyectosieteelaire.com.mx o al instante en YouTube. También puedes llamarnos al 96889884 y nosotros en un clip hacemos que tu producto o servicio se viralice y llegue a miles y miles de hogares.